No pude entender por qué Si me he portado bien contigo Me tenías que ser infiel Con tanto sobranismo ¿Acaso no vas a ser como mujer? ¿Acaso no te di lo mejor de mi ser? Tus años de juventud Tatué tu nombre en mi piel ¿Por qué? Tuvo que pasar ¿Por qué? Tuviste que fallar Debiste decirme la verdad Aunque duele y no la quiera aceptar ¿Por qué? Tuvo que pasar ¿Por qué? Tuviste que fallar Pero me dolía mucho más Cuando lo decían los demás ¿Acaso no vas a ser como mujer? ¿Acaso no te di lo mejor de mi ser? Tus años de juventud Tatué tu nombre en mi ser como mujer? ¿Por qué? Tuviste que fallar ¿Por qué? Tuviste que fallar Pero me dolía mucho más ¿Acaso no te di lo mejor de mi ser? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tuviste que fallar Tuviste que fallar Pero me dolía mucho más Pero me dolía mucho más Cuando lo decían los demás Ya no más 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 Ya no más